¡Calling out Mayday! ¡Calling out Mayday! ¡Calling out Mayday! Mi compañero es el famoso Sonny G, el famoso Peque Vicky Cristo, el famoso Chávez Coquiz Bell, el Julio, mi compañero esa noche, borro rojo sabroso guantamaso para ellos. Para mi compañero, el Pequeno Gigante, fantasía, y la gente de Cuantesteña esa noche, vamos a los guantamasos para ellos. Abre, al Natito, el Loco de la familia, el que gana el famoso Zucchini, el famoso Saúl Establos, ese G, ese G con la banda, el K. ¡Gracuro, mi compadre! ¡Ese veneno es lo que es toda la banda! ¡Grillo es famoso! ¡El famoso Juanito Trevi! ¡Oreve! ¡Otra la banda! ¡El famoso Babaluya Charqui! ¡El famoso Grillo! ¡Samón! ¡Para ti, de amor! ¡Otra la banda, el salón! ¡El famoso Grillo! ¡Para ti, de amor! ¡El famoso DJ! ¡Para ti, de amor! ¡Un payaso, una cerveguilla! ¡Una cebolla, esa señora! ¡Qué nivel siempre te voy a amar! ¡Hasta el apagón esa noche! ¡Aceptamente tu loco, loco enamorado! ¡A través de este tema! ¡A través de esa broma te digo que te amo! ¡Callejera de poliña! ¡Y yo sigamos la divinidad de palco! ¡Para ti, de amor! 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 ¡El amado del famoso Cosita! ¡Y los acompaña esa noche! ¡Barria del Calvario San Cuatamazo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.